Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, como habíamos quedado, hoy nos va a soltar la chapa con la publicidad. Quiero que me hiciese y os dije, venga, hacerme el CUSU3, el CURCIL3, venga, y lo corregimos, ¿vale? De este ejercicio que hicimos antes. Bueno, entonces, espero que todo el mundo en casa me haya hecho caso y se lo haya corregado, que no voy a corrar yo aquí solo, que luego me siento muy solo. Venga, entonces vamos a corregir el CUSU3. Venga, vamos a ello. Venga, CUSU3 implica, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 3 por n partido entre 4. 3 por n, que decíamos que valía 20, ¿sí? Partido entre 4. Y eso nos da 60 entre 4 a 15. Bien, espero no haberme equivocado, si no lo habré legado. Bueno, da 15. Bien. Bien, entonces, el siguiente paso es buscar el 15, ¿sí? O un número, o el número siguiente en nuestra tabla, en nuestra columna de frecuencias absolutas o acumuladas. Vamos a ello. No está el 15, pero sí está el siguiente, es el 18. Bien, y señalamos el intervalo. Nosotros ya vemos que el intervalo está, la solución está en intervalo 60-90. Entonces, el que le haya quedado en casa menor que 60, por ejemplo, 57, ya está mal. Y el que le haya quedado mayor que 90, pues también ya está mal. Si le ha quedado 71, 77 o 63, por ahí, lo que sea, pues oye, tiene posibilidad de estar bien. Yo no lo he hecho y no me acuerdo ahora muy bien cuánto puede dar. Bueno, entonces vamos a ello. Entonces ya lo tenemos preparado todo, pues vamos a calcular el CUSU3. ¿Cuál es? LI-1. LI-1, ¿cuál es? El primero de los elementos del intervalo, 60. Más los subrayados en rojo, que es lo que he calculado previamente, ¿vale? ¿Ya le tenéis pillado el ritmillo? Venga, 15. Menos, n sub i-1. ¿N sub i-1, cuál es? Pues es el anterior. Y vale 10. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y n sub i minúscula es la n sub i del intervalo en el que estamos trabajando, que es 8. Pues 8. Por, ahora, la amplitud. La amplitud de que el intervalo que estamos trabajando son 90 menos 60, 30. Luego CUSU3, ¿a qué es igual? Cogemos la calculadora y me dio a mi 60. Sí, más 5 partido 8 por 30, ¿vale? Y me dio 78,75. Aproximadamente. Oye, si os da 78,78 o 78,60 y mucho, pues bueno, os ha dado el mismo resultado porque también a veces tenemos... Es cuestión de la calculadora. Venga, y me voy a poner un bien que me ha salido bien. Bueno, dos cosillas. En primer lugar, oye, dar al botoncito de me gusta, si queréis, ¿vale? Y lo más importante aún, ¿vale? Yo quiero saber qué tal va el tema, ¿eh? ¿Qué tal lo vamos llevando? Si lo vais llevando bien, si no lo vais llevando bien, entonces quiero que me pongáis... Oye, Sergio, lo hice perfecto. Oye, Sergio, me equivoqué en tal cosa. Oye, Sergio, no sé qué. Ya le tengo pillado el ritmillo, ¿vale? Si no le tenéis pillado el ritmillo, no os preocupéis, porque ya lo dijimos en su momento. Ahora vamos a hacer deciles y luego vamos a hacer percentiles. Y va a ser el mismo ritmo. Si hemos entendido estas fórmulas de la mediana y de los cuartiles, vamos a entender las otras. Y si nos queda ahí algo que se nos escapa, pues lo vamos a pillar en estos vídeos tan divertidos que nos esperan. Pues venga, sigamos.